Hemos rastreado el historial de desarrollo y resultó que el primer error que cometimos fue con una actualización del 2023 en el Gran Premio de España. Ese fue también el Gran Premio en el que Checo empezó a tener problemas con el coche. No nos lo tomamos tan en serio porque, claro, Max estaba ganando, continuaba ganando, ¿no? Esta es la última declaración, chicos, chicas, de Christian Horner y, a ver, esto es lo que yo quiero, ¿no? Esto es lo que yo le demando a Sergio Pérez, que él sea quien diga esta declaración, pero bueno, por lo menos su team principal, su jefe, y esto no se ha quedado de puertas para adentro, sino que públicamente, por lo menos, ya también al resto del planeta le está llegando la información correcta, ¿no, chavales? La información verídica, información que ya llevamos, pues, soltando prácticamente año, año y medio, ¿no? Casualmente, como dice Christian Horner, aunque, oh vaya, no, claro, ahora sí nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero hace un año, casualmente, el bajón de rendimiento de Sergio Pérez, ¿os acordáis de la de excusas que ponía el equipo Red Bull? La de excusas que ponía Christian Horner, la de excusas que ponía el Moon Marco, que si presión mental, que si es que, madre del amor hermoso, Max Verstappen es de otro planeta y es que es imposible, es que si quedas a ocho décimas en quali es lo más normal del mundo. Los problemas de Sergio Pérez seguro que lo va a remontar en un futuro y tal, y sí, claro que, por supuesto, hubo después un poco de luz, ¿no?, al final del túnel, pero, obviamente, desde ese 2023, señores, más en concretamente, quizás, Miami, Australia, ¿no? Ya desde Australia 2023, Sergio Pérez, con esa primera mejora introducida, obviamente, para el lado de Max Verstappen, ya empezó, bueno, pues, a quejarse. Llegó Bahrain 2023, la ganó Sergio Pérez y después ya en Miami 2023, pues, ocurrió lo que ocurrió, ¿no? En principio, sobre el papel, debería de haber ganado Sergio Pérez ese gran premio, pero, con ese bajón ya de rendimiento que estaba empezando a notar dentro de su monoplaza y lo súper mega cómodo que se sentía Max Verstappen, consiguió alcanzar a Sergio Pérez, ganar esa carrera, y, señores, sí, pues, sobre esas fechas, ¿eh? Australia, Miami, gran premio de España, pues, evidentemente, Sergio Pérez lo que reportaba era por algo, ¿no? Claro que, mientras Max Verstappen vaya ganando, a Red Bull le va a seguir sirviendo, ¿pero hasta qué punto? Pues, hasta el punto de este año 2024, ¿no? Ya ha sido demasiado tarde cuando estos señores se han dado cuenta de que, realmente, esa necesidad o esa carencia que demandaba Sergio Pérez hace, perdona, año, año y cuarto, año y medio, realmente era cierta. ¿Qué pasa? Oh, abracadabra, habéis seguido jugando al mejor postor, no a jugar como equipo, y os está pasando, pues, eso, pues, lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Una putada, la verdad, a lo del otro fin de semana en Bakú, porque, bueno, en el campeonato de constructores, no sé si Red Bull lo hubiese llegado a perder, pero, bueno, a este ritmo, eso iba a ser más tarde, más tarde o más temprano, quiero decir, ese objetivo, no, ese objetivo, esta circunstancia iba a ocurrir, ¿no? Si no hubiese sido en Bakú, a lo mejor es este próximo fin de semana en Singapur, o después en Agustín, o en México, o en Brasil, da igual, ¿no? Pero Red Bull de constructores lo iba a tener muy complicado, pero, bueno, oye, a lo mejor hubiesen todavía ahí mantenido un poquito a McLaren y le hubiese puesto un poquito más de chispilla para este fin de semana para Singapur o para la siguiente carrera, ¿no? Pero, bueno, entre lo que han sudado de Sergio Pérez todo el 2023 y, sobre todo, también este inicio del 2024, y que McLaren ha hecho las cosas como las ha hecho, francamente, muy bien, pues, se merecen sin ninguna duda, ¿no? Este, de momento, título mundial de constructores que posiblemente se acabe llevando el equipo de Woking, pero, bueno, que todavía no es oficial, ni es matemático, ni nada por el estilo, todavía esto puede cambiar bastante. Por cierto, chavales, ya que estamos hablando sobre este último fin de semana pasado, yo estoy muy loco, la verdad, con esta información que nos ha llegado en el día de hoy, bueno, en el día de ayer también, pero yo he esperado al comunicado oficial por parte de la familia, y es que el papá, chavales, de Checo Pérez, Antonio, madre del amor hermoso, tú, que casi se nos va del planeta, tú, a ver, chavales, está estable y todo perfecto, pero, en principio, el domingo, bueno, es que yo estoy flipando con estas informaciones, ¿no? O sea, las informaciones apuntan a que el padre de Sergio Pérez, Antonio Pérez, Garibay, sufrió una especie de preinfarto momentos después del incidente entre Carlos Sainz y Sergio Pérez. A ver, chavales, yo esto no sé, sinceramente, porque estoy viendo una de hate a Carlos Sainz de putos locos. Y a muchos de vosotros os tengo que entender sí o sí, ¿no? Porque, señores, lo que el otro día se nos escapó de las manos es una auténtica putada, ¿vale? Porque era podio asegurado para Sergio Pérez, y si se llega a hacer también las cosas más o menos medianamente bien, a lo mejor hasta podio para Carlos Sainz y Charles Leclerc se que queda en cuarta posición, ¿no? Pero esto de que, hostia puta, ese preinfarto o especie de preinfarto que le ha dado lamentablemente al padre de Sergio Pérez lo achaquemos o se achaga el incidente de Carlos Sainz, sinceramente, no me lo quiero creer hasta que el propio papá de Checo nos lo confirme. Porque es que, sinceramente, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo sobre todo, no por la circunstancia... Bueno, sí, sí, es que de hecho es eso, ¿no? O sea, no lo entiendo por la circunstancia que se da el accidente, ¿no? O sea, entendería que en otros accidentes que ha tenido el propio Sergio Pérez, su papá a lo mejor se haya puesto incluso más, pues eso, ¿no? Más preocupado. Hostia puta, mi hijo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero en la hostia del otro día, no lo sé, chavales, o por la perspectiva de cámara o por lo que tú quieras, pero yo no catalogaría el incidente de Carlos y de Sergio Pérez del otro día como accidente espectacular. O sea, espectacular en el sentido de hostia puta lo que se acaban de perder estos dos, ¿no? Un podio. Pero por visibilidad, quiero decir, no sé, por ejemplo, el de Mónaco con Kevin Magnussen, mismamente de este mismo año, 2024, para mí fue francamente peor que el del otro día, ¿no? Entonces, no sé si de verdad está correl... bueno, no sé hablar. No sé si de verdad está correlacionado esa... bueno, esa especie, sí, de preinfarto que le ha dado, que le dio el domingo al papá de Checo Pérez con ese incidente de su hijo con Carlos Sain. Insisto, no sé hasta qué punto esto es verídico, porque ya te digo, mucha gente que, ¡buah! se ha cebado que flipas con Carlos y en este fin de semana ya lo ha utilizado como para, pues eso, ¿no? Justificar lo que le ha pasado a Garibay, ¿no? Al papá de Checo Pérez. No, claro, es que encima ahora Carlos estará contento, pero ¿qué polla vas a ver el chaval que va a provocar eso? Vuelvo a repetirlo, señores, que un chaval, que un piloto, cuando se choca con alguien y acaba en el muro, evidentemente ese es el primer jodido o el primer rabioso. El otro, evidentemente, ¿no? Porque encima de no tener culpa también ha acabado contra el muro. Pero el máximo responsable se tiene que sentir como una putísima mierda. Y si Carlos imagina, ¿vale? En el fondo de sí, quiero decir, que él ha sido el responsable de ese incidente entre él y Sergio Pérez, ya es suficiente con lo que seguro que el chaval está sufriendo. Y vuelvo a repetirlo tú, que no es un Lando Norris, que a lo mejor podemos tener ahí también un poquito más de rabia por tema de Sergio Pérez y tal, aunque bueno, por el lado de Carlos Sainz a mí se ve rebaja ese odio, digamos, a Lando. Pero lo que siempre hablamos, señores, o por lo menos lo que yo pienso, ¿vale? Este tipo de incidentes a mí me duelen menos que si fuese otro putísimo random, ¿eh? Y te lo digo con Sergio, con Carlos y con Fernando, absolutamente igual los tres, ¿no? Cuando ocurren entre ellos, pues chavales, es una puta desgracia y yo no puedo hacer nada. Tú tampoco, evidentemente, pero, hostia puta, no me rayo ni la tercia parte, ni una tercera parte, quiero decir, que si lo hubiese hecho un Magnussen, que si lo hubiese hecho cualquier otro piloto, ¿no? Entonces, señores, yo por lo menos desde aquí, tranquilidad con Carlitos Sainz, tranquilidad, que sabemos encima la relación que tienen ellos dos. Y vamos a ver en qué acaba también el tema del papá de Checo Pérez. Insisto, hoy han sacado un comunicado en Instagram, lo habréis visto ya, imagino, de fondo. Así que a ver cuándo sale del hospital y a ver cuándo hace la primera declaración para que entendamos un poco a cuento de qué, ¿no? El pobre ha tenido que ser hospitalizado. A ver si venía renqueando desde hace ya un par de días o un par de semanas y nadie sabía nada hasta qué ha sucedido, lo que ha sucedido. O si de verdad ha sido de sopetón, leído de sopetón al ver la hostia de su hijo con Carlos Sainz. No lo sé, señores, porque las emociones, cada uno las siente como las siente. Entonces, yo aunque estuviese tranquilo dentro de lo que acaba el domingo, a lo mejor un padre está preocupadísimo por esa pedazo de hostia y te puede dar eso, ¿no? Bueno, vamos a esperar a que se levante de la cama, a que esté tranquilito un par de días, a que esté en perfectas condiciones y que nos aclare un poquito, ¿no? Porque es que, sinceramente, por la puta cara. Otra cosa importante, chavales, sobre este fin de semana, sobre Singapur, es que se va a añadir una cuarta zona, chavales, de DRS. Ya teníamos las tres típicas que vimos en la anterior season, 2023, y ahora este año 2024 se ha añadido una cuarta zona de DRS. ¿Y adivinar en qué zona? Pues, chavales, en la modificada justo la temporada pasada. Ya sabéis que anteriormente Singapur, en ese último sector, había muchas más curvas, era mucho más revirado, se la fumaron e hicieron una prácticamente recta, ¿no? Desde la curva 14 hasta la 16. Bueno, pues ese tramo, desde la curva comprendida entre la 14 y la 16, es donde se añade esta nueva zona y, por ende, cuarta zona en total de DRS en este circuito, en el de Singapur. Sobre todo, imagino, para que no veamos esos trenes, ¿no, chavales, que se forman en esta cita? Porque Singapur también es un circuito urbano y un circuito complicadillo de adelantar. Así que, oye, no viene mal, creo, que añadan esta zona de DRS extra, esta cuarta zona de DRS, para ver si esto promueve un poco más el adelantamiento este fin de semana, en comparación, claro que sí, al 2023. Y también, ya, chavales, para terminar el vídeo de hoy, os quería actualizar sobre Franco Colapinto. Y es que, claro, James está viendo, ¿no?, el máximo, el maximísimo, ¿no?, el team principal del equipo Williams. James Bowles está viendo el rendimiento que está desempeñando este chaval, que todos, señores, nos estamos quedando loquísimos. En dos fines de semana, en dos carreras, este señor ya nos ha hecho olvidar por completo quién coño es Logan Sargent, ¿no?, who is Logan Sargent, ¿no? Pero, claro, tiene un compromiso este señor, Williams, ¿no?, con Carlos Sainz en 2025, y no le pueden ofrecer un asiento. Y, obvio, tampoco van a relegar a Alex Albon. Así que, James está en conversaciones con Audi para ver si le puede hacer un hueco a Franco, porque, chavales, después de estas dos primeras carreras que lleva, y las restantes, que seguro que las va a hacer fantásticamente bien, hasta que lleguemos a finales de 2024, ahora, Franco, como quien dice, ¿qué cojones vas a hacer, no?, o qué va a hacer. Imagínate que tú eres Franco, tío. Llegamos a diciembre, se acaba la season, el próximo año, ¿qué?, ¿volvemos a la Fórmula 2? ¿Estamos locos o qué? Si ya hemos hecho ya nueve carreras en Fórmula 1, sería literalmente un downgrade en su carrera deportiva, ¿no? Entonces, la opción sería la de seguir en Fórmula 1, ¿pero dónde? Pues encontrar un sitio. Y el único equipo así que, de momento, sigue con los cabos sueltos, de los poquitos, vaya, si no el único, si no me equivoco, es Audi, ¿no? Sería una buena pareja, la verdad. Franco Colapinto con Nico Hülkenberg, experiencia y, bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Carne fresca, digamos, ¿no? O sea, tenemos lo mejor de los dos mundos, pero, claro, al no ser un equipo competitivo ya de ya, sino al ser un equipo construcción, a lo mejor demandan a dos chavales con experiencia en vez de solamente a un único. Aunque, bueno, también el talento, a lo mejor en alguna carrera te puede añadir puntos, junto con los que consiguiese Nico Hülkenberg, por ejemplo, ¿no? Aunque, bueno, vimos este último fin de semana cómo Oliver Berman, coño, clasifica y termina la carrera mejor que su puto compadre de equipo, que es el putísimo Nico Hülkenberg. Cuidado que este tío no pudiese hacer lo mismo en Audi. Bueno, a ver qué tal. Cuántas mejores carreras siga haciendo este chaval, Franco Colapinto, su futuro se puede seguir abriendo camino en 2025. Si empieza a caer en picado, pues igual la posibilidad de Audi se va desvaneciendo. Pero si este chico sigue demostrando, fin de trans fin de, que está de putísima madre, pues, hombre, desde Audi pueden escuchar a James y a lo mejor mirar con mejores ojos a Franco Colapinto. Que, por cierto, tiene sentido, y con esto ya remato. Porque vete tú a saber, ¿no? Imagínate, pero igual Carlos finalmente solamente pasa dos años en Williams. En 2027 se va a otro equipo. De esta forma Williams tiene un chaval que funciona, ¿no? Porque hubiese tenido el 2025 y el 2026 para seguir, ¿no? Rehaciéndose o haciéndose mejor hecho como piloto de Fórmula 1 y en 2027 recuperarlo al equipo Williams y formar pareja con Albon o con el que estuviese. Tiene bastante sentido el movimiento, pero aquí sobre todo lo que tiene que hablar va a ser Audi. Así que a ver qué nos cuentan. ¡Gracias! ¡Gracias!